Amigos, bienvenidos a este viernes, bienvenidos a Universo Místico, como están pasando este día. Espero que muy, pero muy bien. Bueno, hoy tenemos varias cositas. La luna transitando por el signo de Sagitario. Y la luna en Sagitario nos aporta eso, ¿no? Nos aporta mucha rapidez, muchas ganas. Es como una sensación de libertad, ¿no? Esa cosa de animarme, de ir por más, de generar buenos momentos. Mañana esta hermosa luna llena, perdón, hoy a las 22.08 exactamente, se hace la luna llena Capricorniana. Así que una luna que se viene con todo, vamos a estar como con mucha energía. La luna llena Capricorniana nos va a iluminar ese trabajo que realicé, ese compromiso que yo asumí a lo largo de este tiempo. Y hoy por hoy da sus frutos. Sabemos que nosotros plantamos la intención con las lunas nuevas y en las lunas llenas esto se ve, se palpa, ¿no? Es como que se enciende esa zona de nuestra carta donde nosotros plantamos la intención. En este caso es la zona Capricorniana. Si uno, estaría buenísimo, un día les voy a enseñar cómo hacer para saber dónde tenemos a cada uno de los signos en nuestra carta natal, que eso está buenísimo. Otra cosa importante es que Mercurio y Marte hacen un contacto, entonces nos trae rapidez. Pero no solamente rapidez de mente, ¿no? De procesar las cosas, sino rapidez de acción. Y eso está bueno. Así que vamos a estar rápidos mentalmente y también en tema de acción. Es como que no voy a estar, es como, hoy tengo que ir al súper. Bueno, está, voy al súper. O sea, es como ya, inmediato. Van a tener la capacidad de ejecutar rapidísimo. Así que vamos a ir a Aries. Bueno, es un momento donde esta luna se va a enfocar en tu parte laboral. Entonces, es una luna que te va a ayudar a poder cambiar, a darle un cierre a una forma de trabajar, a una forma de ejecutar mi trabajo, ¿no? Quizás estés cerrando porque te jubilás o cambies de trabajo o simplemente tomes las cosas de una forma distinta, ¿no? Es un momento que está bueno y esta luna se va a prender el foco en ese lugar, en qué es lo que vos tenés que modificar, especialmente a nivel laboral. Es como que se va a mostrar qué es lo que haces bien y qué es lo que de repente no haces tan bien. Vamos a Tauro. Bueno, para vos es una luna que te va a mostrar todo este proceso que has tenido, ¿ah? Un proceso importante, un proceso de cambios, de formas de manejarte en la vida, de enfrentarte a las aventuras. También hay un tema de cambio de creencias. Y cuando yo hablo de creencias, hablo de, bueno, si siempre tuve la creencia que yo no era bueno para salir a correr, para correr, para hacer deporte. Y bueno, y de repente el cambio viene por ahí, ¿no? Si todavía no hiciste ese clic, todavía no hiciste ese cambio, esta luna te va a ayudar y te va a animar a que lo realices. Así que es una luna linda y una luna que te va a dar mucho, mucha apertura mental. Vamos a Géminis. Cambios radicales, radicales. Liberación, transformación, dejar atrás situaciones, temas, ¿no? Es como corto. Había un spot publicitario que decía cortar con tanta dulzura. Bueno, es el momento de cortar, ¿está? Es cierre, ¿está? Hay cosas que hay que dejar ir. ¿Por qué? Porque te están intoxicando. Entonces, es un momento de ponerle un punto final. Si todavía no hiciste ese corte, si todavía no lo trabajaste o lo venís madurando desde hace seis meses, que ya sabías por dónde venía, es como que ahora viene el cierre total, ¿está? Puede hablar de finanzas también, sí puede hablar de finanzas. O puede hablar de un proceso largo que tenga que ver con dinero. Puede ser a nivel legal, también puede ser a nivel legal. Puede ser que un proceso legal llegue a su fin, ¿eh? Vamos a cáncer. Nuevo capítulo en relaciones. Atención a los cáncer. Porque es como hay una mutación en relaciones. ¿Pueden haber relaciones que terminan o que te cae la ficha de decir, bueno, esto yo ya no quiero más? Sí, puede suceder eso también. Como también pueden suceder que me paro de una forma diferente o apuesto a una relación, ¿está? Es un momento donde te vas a adaptar, vas a estar observando la forma que tenés de relacionarte con el otro y el tipo de vínculo que vos querés para tu vida y el tipo de vínculo que tenés hoy por hoy. Así que apostar a los vínculos sanos y a las relaciones sanas. Vamos a ir ahora a Leo. Finales. Muchos finales en forma. Finales laborales también. También, atención porque podés estar de repente dejando algo, dejando un trabajo, dejando una forma o mudándote. Cambia la rutina, cambia lo que hago en el día a día, pero especialmente está enfocado a la parte laboral. Así que va a haber un cambio importante. O te cambian de oficina. O te cambian de repente si vos tenías la rutina de ir siempre por el mismo lugar, quizás esa empresa se muda a otro lugar. Entonces ya no tengas la misma rutina, tengas que modificarla porque tu empresa se cambió a otro lugar. Así que vienen finales y vienen formas que cambian a nivel laboral. Vamos a ir ahora a los virginianos. Bueno, nuevos proyectos llegan, mi querido Virgo. Pero es un momento que está bueno y como que a lo largo de todo este proceso, de este trabajo de seis meses que has hecho, has hecho una gran transformación. Entonces te piden, animate a más. ¿Dónde está la clave? Seguir tu corazón, seguir esas corazonadas. Eso que te dice, viste, que el corazón te va guiando y te va a decir por acá, sí, por acá, no. Bueno, va por ahí. Apostá a lo nuevo, apostá a un nuevo proyecto, a un nuevo proyecto de vida, a un nuevo proyecto laboral, ¿por qué no? Bueno, puede también pasar que un hijo o un niño de nuestra familia, un joven, alguien que nosotros paternamos o maternamos, termina un proyecto, ¿no? O comienza un proyecto, termina algo y se anima a hacer algo diferente. Así que atención. Y atención, Virgo, porque puede llegar algún integrante nuevo también. Vamos a ir ahora a Libra, movimientos en el hogar. Es un momento donde el hogar es como que cumplís una etapa. Y puede ser a nivel de mi hogar físico, de mi casa física, o puede ser también a nivel interno de sentimientos, como yo me siento en mi hogar. Hay cambios, hay muchos cambios en el hogar. ¿Por qué no? Capaz que te vas a vivir en pareja y cambias de locación, ¿no? Hay momentos y avances, hay un momento de avance y de cambios a nivel hogar, a nivel familia. Quizás un nuevo integrante en la familia también. Hay movimientos importantes que se van a estar dando en este momento y con esta luna. Y te vas a estar dando cuenta de todo lo que has trabajado por este hogar. Vamos a Scorpio. Bueno, es un momento bastante clave para vos. En estos últimos seis meses han cambiado muchas cosas, muchas conversaciones, muchos movimientos, idas y venidas, muchos trámites, cosas que tenés que ajustar. Y como que ahora todo eso que de repente no salía o estaba un poquito trancado, es como que ahora lo ves claro. A través de una conversación es como que se esclarece todo y vas a poder encontrar la clave. Vas a poder negociar, vas a poder activarte a nivel mental. También puede haber algún Scorpio que tenga ganas de estudiar. Es un buen momento también. Vamos a Sagitario. Una luna que trae un final. Un final de un contrato, de una relación, de un proyecto. Un proyecto de vida, ¿por qué no? Así que es un momento bueno. Es un momento donde vas a tener que estar atento a eso que llega a su punto final. Pero como todo llega a su final, también hay nuevos comienzos. Termina una etapa y comienza otra totalmente distinta que va a alegrarte el corazón. Vamos a ir a Capricornio. Bueno, momento de soltar. La luna te visita. Es una luna maravillosa. Es una luna llena importante. Es una luna llena que no tenés a Plutón ahí. O sea, eso ya es como que se te aclara la mente. Estuviste trabajando muchísimo, transformando muchísimo en este último tiempo. Y sabemos que este Plutón va a seguir ingresando a tu signo y te va a traer alguna cosita que otra. Y vas a seguir depurando y transmutando y sacando alguna cosa más. Pero es como... Llegó el momento de soltar y de liberarte. Y llegó el momento y esta luna te va a iluminar y decir, bueno, es el momento justo para hacer las cosas de una forma diferente. Una nueva vida, un nuevo periodo, una nueva forma de caminar. Así que es un gran momento para los Capricornianos. Es un antes y un después. También es un reconocimiento a tu labor y a todo lo que has enfrentado en este último tiempo. Vamos a los Acuarianos. Bueno, es un momento clave para vos. Porque vas a estar terminando de fluir, de transmutar, de sacar, darle punto final. Es como que esta luna te ilumina. Un lugar... Se hace en un lugar donde... Ya, ya está. Solté. ¿Qué fue lo que solté? Estoy contento con lo que solté. Estoy contento con lo que se terminó. Es como que vas a estar reconociendo eso de lo cual te desprendiste que vino muy, pero muy bien. Una nueva historia se avecina. Un nuevo comienzo se avecina. Así que a fluir con esta energía. Vamos a ir a Pisces. Para los Piscianos es un momento donde vas a estar sumamente claro en las decisiones que tenés que tomar. Vas a estar depurando mucho y vas a estar poniendo el foco en las amistades y en los grupos, en los contactos. Es un momento importante. Es un momento donde vas a ver qué personas están contigo, quiénes te acompañan y quiénes ya no te acompañan. Es un proceso que has hecho en estos últimos seis meses donde de alguna forma hay gente que se ha ido de tu vida. Y bueno, ahora llegó el momento de hacer esa depuración de contactos y apuntar sobre todas las cosas a otros proyectos. Es como cabeza, otros proyectos llegan, nuevos inicios llegan. Amigos, llegamos al final de los horóscopos del día de hoy. Cuando vamos a volver, por supuesto, pero nos vamos a ir derechito a Café Suárez porque vamos a estar con Jair, que nos va a hablar de su música. Así que no se lo pierdan. Ya volvemos.